¡Suscríbete al canal! A las tres y media se va hasta el Hotel Provincial y la escucha a la Moreschi, como le decimos nosotros, dando su charla. Mientras tanto, tengo a Andrea Catalano a mi izquierda porque vamos a hablar de un controventido informe que va a traer polémica seguramente. Ya salió publicada la nota en Díaz de Oclarín y dice a qué edad tiene que ver la tele de los nenes, a qué edad tiene que usar internet y a qué edad tiene que usar el teléfono. Yo ya me fui de todos los parámetros, así que estoy afuera y me van a retar. Pero vamos a ver si me retan o no. Presente usted, Andrea. Bien, sí, la verdad que la cantidad de dispositivos tecnológicos, el acceso a la posibilidad de conectarse, plantea muchas dudas a veces en el seno familiar que hago cuando hay chicos en casa. Y para poder desandar algunas de estas dudas y estas cuestiones que muchas veces suelen ser polémicas, están con nosotros, Mónica Pini, que es directora de la maestría en Educación, Lenguajes y Medios de la Universidad Nacional de San Martín, y Fabio Tarasou, que es director del proyecto de Educación y Nuevas Tecnologías de Flaxo. Y ellos nos van a ayudar a poder comprender un poco si es posible que los chicos tengan una edad para acceder a un dispositivo y o conectarse a Internet así, de manera estructurada. Bueno, es un poco difícil la regla, como decís, la regla estructurada, porque los dispositivos están en este mundo, son parte de este mundo y cada vez se integran más en nuestro mundo. Entonces, son parte de la realidad y lo que tenemos que lograr es no marcar etapas donde esos dispositivos estén prohibidos o no obedar el acceso, sino lograr desde muy chiquitos consensuar y negociar qué se hace con cada uno de los dispositivos y cómo se trabaja, se negocia, se interpreta lo que uno hace con esos dispositivos, desde la televisión hasta después un smartphone cuando uno es adolescente. Es decir, todo uso de los dispositivos tiene que ser acompañado por un adulto que pueda hacerle preguntas al que está usando el dispositivo para ver, bueno, por qué, para qué, cuál es el sentido, cuáles son las ventajas, cuáles serían los problemas. Es decir, a todo lo que desde hace varios años se viene hablando de la televisión, del horario y demás, se complejiza porque hay cada vez más aparatos en casa e inclusive algunos de estos también se utilizan en la escuela. ¿Cómo podría irse manejando esto, Mónica? Bueno, claro, una regla así tan fija, veníamos hablando, nos parece poco realista, pero la cuestión, he recibido después de esa nota bastante aclamaciones de padres, ¡ay, estoy totalmente fuera de la regla! Mi hijo tiene un año y un mes y ya hace todo, así que no sé qué voy a hacer. Bueno, pero la cuestión es esto que decía, por un lado esto que decía Fabio, ¿no? ¿Cómo acompañar? Y por el otro, a mí me parece que nosotros como adultos y como padres tenemos que estar permanentemente ofreciendo otras opciones. La cuestión es, bueno, hay cierta presión y cierta avalancha de dispositivos y además de acompañar y de poder conversar sobre eso, me parece que lo principal es dar otras opciones de juego, de relación, de vínculo, de diálogo. Hay que recordar, Hernán, que esta regla del 3, 6, 12, no es que, es una opinión, es una postura de un psicólogo francés frente a la irrupción de las nuevas tecnologías, ¿no? Que tuvo mucho rebote, por lo extraño, la televisión a los 3 años, o sea que hasta los 3 años no miren televisión, la web hasta los 6, y el celular a los 12, o sea que recién ahí empezaran, es como casi imposible llevar la práctica hoy, ¿no? Sí, igual tampoco la regla dice, no dice mucho en el sentido de que hasta los 3 no hay tele y después de los 3 vale todo, tampoco es así, entonces es, me parece mucho más práctico empezar, bueno, primero ver, bueno, la tele es un rato que se ve, se va graduando, y como dice Mónica también, función de los padres es también ofrecer otras alternativas y seguir mostrando qué otras opciones nos brinda el mundo que no pasan totalmente por los dispositivos. Después hablan, bueno, los chicos empiezan a viajar solos y necesitan estar comunicados, y bueno, para eso hace, con un teléfono común de los viejos que nosotros usábamos hace 5 años, con eso alcanza, entonces no hace falta tener el último smartphone, el más caro, el que sale de 2.000 dólares para un preadolescente, con un teléfono que se prende y se apaga y llama, está bien, entonces, bueno, está ahí todo el trabajo de negociación que tienen los padres para, por un lado, combatir lo que es la presión del mercado, la presión que puedan tener sus compañeros en las escuelas, y es parte de la educación que dan los padres, es bueno, ¿por qué vale la pena enojarse, no enojarse como un chico? ¿Qué cosas valen la pena, no? Emocionarse. Y Mónica en la escuela también, debe ser una parte también de la contención hasta psicológica de, vienen 20 alumnos y 18 tienen el último teléfono y se manda mensaje, y hay dos que no porque no se los compran, porque no quieren, no porque no puedan, sino porque los padres dicen, no, no, el teléfono no y demás, esos dos quedan afuera, hay que charlar eso también en la casa, en la escuela, en los dos lugares, debería que tener una charla conjunta y direccionada al mismo lugar. Eso no pasa solo con los teléfonos, estamos en una situación en donde para los chicos una cantidad de objetos que poseen son como una, tienen un sentido de pertenencia, lo llamamos, bueno, justamente, un valor simbólico mucho más importante a veces que su valor material, material, pero generalmente coincide que el valor material es grande. Entonces, esto que pasa con los teléfonos, bueno, hay escuelas secundarias en donde tienen que dejar el teléfono cuando entran al aula, en otras escuelas se están probando cuestiones de uso pedagógico del teléfono, que me parece más sano, pero volvemos a lo mismo, vos decías de la capacitación de los adultos, la capacitación de los educadores todavía tiene un camino larguísimo que recorrer, porque además los artefactos se van renovando todo el tiempo, pero lo pedagógico en relación con eso todavía también falta desarrollar bastante. Y otra cosa que yo estaba pensando cuando vos decías, este empuje que hay con la publicidad y con todo, somos nosotros, porque en realidad también somos modelos, así como la publicidad vende modelos, si el adulto está todo el día con el teléfono, todo el día con el último artefacto, con la... eso me parece que... bueno, pero vos nos contabas de tu situación, eso, pero sobre todo reflejarlo. Eso es un espejo, digamos, para el N. Una cosa es si el papá y la mamá son periodistas, tienen que trabajar con esto, otra cosa es si, bueno, los motivos, las significaciones, uno tiene que analizarlas también con el chico. Claro, hablábamos antes de entrar al estudio, que por ejemplo, yo tengo un nene de 6 años, no hace mucho le empecé a prestar la tablet, pero es una regla que yo le he impuesto a mi hijo que cuando él está con amiguitos en mi casa o a otra casa, la tablet no la lleva. Cosa que no siempre sucede de parte de los otros amiguitos. Entonces hay como... A Diego lo dejan. Claro, exacto. Y esta presión que recién Mónica y Fabio señalaban es de alguna manera la misma presión que antes existía cuando fulanito tiene este autito y yo no lo tengo. Entonces, bueno, es... Primero que no es el mismo tipo de juguete, porque un artefacto tecnológico de esto no es solamente un juguete, sino que tiene aplicaciones pedagogias. Entonces es tratar de transitar entre padres y chicos. Es una negociación permanente. Bueno, ¿qué uso efectivo le vas a dar a esto? Sí, y me parece importante acá, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, el acompañamiento que tiene que dar el adulto, que hay muchos adultos que se han quedado, digamos, sin un marco de referencia, digamos, que sería muy importante que hubiera instituciones, lugares, oportunidades donde los adultos pudieran ir y, bueno, sacarse, digamos, las dudas y las preguntas o que ellos mismos sean acompañados de, bueno, soy padre, soy adulto de un niño, pero no sé exactamente cómo tratar con esto, porque no es automático que sea, digamos, que uno desarrolla el sentido crítico de uso de las tecnologías. Y en tu caso, Fabio, que sos director de un proyecto de educación y nuevas tecnologías, ¿los docentes, los padres se acercan a consultar, como les sucedió ahora a Mónica con el tema de la nota? ¿Es posible crear un espacio donde, así como está el proyecto Padres, donde los papás los guían con el tema de cómo guiar a los adolescentes, puedan hacer algo en relación a los luces de dispositivos electrónicos? Bueno, nosotros tenemos muchos docentes que vienen y hacen el posgrado con nosotros, porque, o sea, entienden que es como una necesidad y pensarse de nuevo en los nuevos dispositivos del aula, el aula como un dispositivo. Hay también gente que viene que no necesariamente es docente a estudiar, pero que tiene esta pregunta, bueno, ¿qué se hace con esto? Pero me parece que hace falta hacer también una oferta más, me parece, por ejemplo, los municipios de todo el país podrían ser, digamos, los encargados de llevar esta propuesta, de canalizar esta necesidad de la gente hacia un lugar específico donde se encuentren, tres, cuatro noches. Utilizarlo para avanzar, digamos, que no sea una traba. No solo la tecnología dura, porque los municipios que se están ocupando, sobre todo de la conectividad, que es muy importante, porque, bueno, todo el mundo quiere estar conectado, pero esta otra parte de ver qué se hace con eso en lo humano, en lo educativo, porque además educar es responsabilidad de la escuela, es responsabilidad de los padres, cada vez más es como que se tira en el fardo. Claro, pero no. O sea, el espíritu más colaborativo me parece que sería muchísimo más productivo en ese sentido. Nosotros apostamos con el tema del posgrado, sobre todo también a formar formadores, muchos de los docentes son docentes de secundaria o de terciaria, pero también justamente aspiramos a que formen docentes en estas ideas y en esta tecnología. Y ¿sabés qué? Además me parece a mí que es un foco para atender, que lejos de reprimir esta situación, donde decía, por ejemplo, que se deja el celular fuera de la escuela y en otros se trata de darle un sentido pedagógico. Antes tenía, yo tengo 40, ibas con el manual que comprabas al principio de año y vez, el manual lo podés actualizar permanentemente, te podés ir cambiando, digo, no el manual en sí, sino con un artefacto que vos tenés a disposición. Puedes utilizarlo para bien, digamos, también. Lo podés utilizar como para estar más actualizado todavía. Lo que pasa es que tienes que tener una interacción muy profunda con el profesor. Bueno. Ahí está el tema. Duda, Mónica. Duda, Mónica. ¿Qué son, para qué usamos las tecnologías y cómo estas tecnologías se integran en nuestra tarea pedagógica? A ver, los dos van por esto mismo. A ver, la red, internet, lo que propone es que justamente las personas estemos conectadas en red para colaborar y generar cosas productivas. Me parece que este concepto que, naturalmente, digamos, surge de la red, todavía nos está llevando a los ámbitos educativos en general y esto de vincularse con los papás. Vos imaginate que una herramienta de estas tecnológicas, donde pueda vincularse en un espacio, un momento, un lugar, padres con maestros, con profesores, posiblemente para los chicos sea mucho más positivo porque están los dos, docentes y papás, hablando un mismo idioma en cuanto al aspecto crítico. No, estoy de acuerdo, Mónica. No, sería deseable. Me gustó. Sería bueno. Sería bueno. Hay algunas pocas escuelas, te diría más de elite quizás, que están en condiciones y que tratan de hacer esto, justamente todo este vínculo con los chicos, con los padres, con los docentes. Entonces, ahora, me parece muy importante esto que vos decías de las redes. ¿Qué pasa? En la investigación lo que vemos es que el chico está conectado permanentemente en Facebook, por ejemplo. Sí, sí. Entonces, el docente lo ve, ve, ah, no, no, cerrar la computadora porque estás en Facebook. También sería el caso como el teléfono, o el teléfono, lo mismo. Sí, sí, lo que sea. La cuestión es cuáles serían las propuestas que pudieran superar eso, o cómo se utiliza educativamente Facebook. Pero, justamente, la diferencia entre que los chicos solo estén con las cuestiones de juegos, de sociales y de entretenimiento, es el educador y el adulto. O sea, no hay otra posibilidad. El chico no va a elegir, ay, me voy a ir a ver la enciclopedia. No, 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 lo tenés que ir, lo podés ir llevando, pero básicamente no. Muy pocos, a menos que haya propuestas fuertes, propuestas atractivas, interesantes, y que además usen ciertos canales. Pero también es cierto que los hábitos de estudio, los hábitos de trabajo, no hay aprendizaje, sino hay, por un lado, motivación, pero por el otro, tiempo y esfuerzo. Claro. Eso es, este, se sale un poco del tema. Se sacó, pero es así. Gracias, Mónica, gracias, Fabio. Muchas gracias, gracias, Andrea.